La costumbre de este primer día grande es recoger a la reina saliente, a Ira Checheca, que por culpa de la pandemia ocupa trono desde el año 2019 y dirigirnos a casa de la que será reina de las fiestas del Santísimo Cristo de la Luz de Chillarón 2022, Saira Torralba. Saira Torralba. Saira Torralba. Saira Torralba. ¡Ah! Tras la invitación de rigor, la comitiva se desplaza hasta el Salón Multiusos, en donde tendrá lugar el pregón a cargo de María Jesús Igualada. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Javier Cercos, en especial, y a toda la comisión de fiestas en general, que hayáis depositado en mí esta gran responsabilidad de ser la persona que haga el pregón para las fiestas del pueblo. De corazón, gracias. Espero no defraudaros. Este año, después de toda esta etapa tan vertiginosa con la pandemia, donde hemos tenido que hacer paréntesis en nuestras vidas y, como no, en nuestras tradiciones, como son las fiestas del Santo Cristo, me hicieron pensar en el contenido de este pregón. ¿Y por qué no me dije? Vamos a recordar lo de antes, lo que a mí me han transmitido mi familia, las personas del pueblo y las personas del pueblo. Son recuerdos que me han transmitido historia, costumbres, en definitiva, valores. Un recuerdo y un gracias para las personas que, no estando terrenalmente aquí, sí que nos acompañan hoy energéticamente. Mis padres fueron unos de tantos que marcharon a Madrid en busca de otro tipo de vida, tanto para ellos como para sus hijas. Y desde allí, nuestra conexión con el pueblo era de visitas esporádicas para ver a la familia. Veníamos en el tren, al igual que tantos otros, debido a la gran conexión que el ferrocarril daba tanto a Chillarón... Fue un pregón en el que María Jesús recorrió vivencias, alegrías y, sobre todo, recuerdos. Vicente Reyes, alcalde de Chillarón, comenzó dando las gracias a las autoridades presentes, autoridades que, como decía el alcalde, son amigos. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Comisión de Fiestas por su trabajo. Y a toda esta gente nueva que tenemos aquí, que un pueblo que estamos creciendo, que estamos creciendo. Y hay que luchar porque el pueblo crezca. Estamos creciendo y hay que luchar más. Y yo, mientras soy alcalde, voy a luchar porque esto ha sido parante. Haciendo lo que pueda. Lo que pueda y lo que me ayude. Y si no me ayudáis, no podemos hacer nada. Tenéis que ayudarnos. A los alcalde de los pueblos, si no os ayudáis, no podemos hacer mucho. Porque, económicamente, no tenemos money. Y entonces no podemos hacer nada. Nos tenéis que ayudar. Ya sabéis que yo soy un mulatoso, que los aburro a veces, que a veces me entra un cabreo. Pero es mi genio. Y no me va a cambiar nadie. Yo tengo mi genio, pero luego no maté una mosca. O sea, que yo no os preocupéis si alguna vez les apuntó la voz, perdonadme. Pero es mi forma de ser y no puedo cambiar. Sabéis que tengo un problema con el colegio gordo. Pero gordo, gordo, gordo. Y espero que todo lo que me habéis prometido se cumpla. Espero que el año que viene, el curso 23-24, el colegio esté funcionando. Se refirió a la apertura del comedor y a la reanudación de las obras paradas por la pandemia. La plaza y el camino del señorío. Y dejó caer aquí que se irán. O sea que seguramente me vuelva a presentar. O sea, no lo digo así rotundamente, pero bueno. Quiero que las gineas las hagan, me voy a presentar otra vez. Faltaba el acto de imposición de bandas y coronación de la nueva reina. Impone la banda doña Carmen Torralba, senadora de las Cortes Generales de España. Bueno, y ahora sí que sí, Irache, te tienes que desprender de la corona. Que eres la reina más longeva de Chiarón. Dos años de pandemia. Acerte. Y Irache pone la corona a Zaira. A ver, Zaira Torralba. Vicente, ahora te pones la banda y te pones la banda a nuestra reina actual. Así es que un fuerte aplauso para Zaira Torralba, reina de las fiestas en Chiarón 2022. Quiero agradecer a nuestro cartero. ¿Dónde está el cartero? ¿Dónde está el cartero? ¿Dónde está el cartero? Cartero, Jesús Soria. Quiero, no hace falta que, ahí. Quiero agradecerte que hayas sido nuestro cartero durante 40 años. Que nos hayas personalizado el correo, vamos, nominalmente. Y voy a contarte una anécdota, porque creo que es que merece la pena contarla. Pero que no se entere la gente. Que no se entere nadie. Cuando nos escribíamos cartas de pequeños, y yo vivía en Madrid, un amigo en verano me mandó una carta. Y puso, en vez de poner Chiarón, puso, mil gritos, cuenca. Y me llegó la carta. Así es que gracias, Jesús. Gracias. Bueno, quiero dar otro agradecimiento a José Alfredo. José Alfredo, sé que este año cumples 25 años en el cargo de sacerdote. Y entonces, bueno, pues desde la comisión te queremos dar las gracias por siempre estar dispuesto para las fiestas de tu pueblo. Siempre venir aquí a darnos tus misas y tu compañía, que es lo más importante. Tus pregones. Un fuerte abrazo para José Alfredo. Y como colofón, la actuación de Zuba Batucada. ¡Gracias. ¡Gracias! El desfile de disparaces. ¡Gracias! Y por último, la carroza. El final, los fuegos artificiales. ¡Gracias! ¡Gracias!